¡Quieta, quieta, no te muevas que creo que viene por ahí! ¡Hola! Y hoy os traemos una historia en la que el papá de estas dos muñequitas LOL tiene que contratar a la niñera Elsa para que las cuide. ¡Cuidado que son muy traviesas! ¡Vaya, la hora de las noticias y estas chicas todavía no se han levantado! Voy a llamarlas. ¡Chicas, levantaos, que es muy tarde! ¡Vaya niñas, voy a tener que subir a ver qué pasa! ¡Oye, es que no me escucháis! ¡Venga, arriba, que es muy tarde! Están dormidas como una marmota. Voy a darle un besito a cada una a ver si así se despiertan. Parece que no ha funcionado. Ahora veréis cómo sí. Perdona, papi, estaba profundamente dormida. Hermanita, vamos arriba. ¡Uy, qué sueño tengo! ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Pues a ver qué dice papi. Bueno, chicas, vamos a tomar el desayuno y después un bañito de burbujas. ¡Sí! ¡Sí! Chicas, yo creo que Miss Pupi quiere también darse un bañito. ¡Pero primero hay que desayunar! ¡Oh, pero qué mala pinta tiene este desayuno, esto que es! ¡De verdad, qué mala pinta! Yo creo que son bolitas de espinaca. Muy bien, sí, son bolitas de espinaca. Y si queréis el baño de burbujas, tenéis que comeros todo el platito. ¡Oh, queríamos cereales con chocolate! No hay más que hablar, ¡a comer! Venga, vale, me lo comeré. ¡Oh, vaya! Todo sea por el baño de burbujas. ¡Allá voy! ¡No estaba tan malo! Pruébalo, hermanita, verás cómo te gusta. A ver si es verdad. ¡Mmm, es verdad, está rico! ¡Papi, papi, mira, nos lo comimos todo! ¡Somos unas campeonas! Muy bien, chicas. Venga, vamos al baño. Bueno, esperad, tiene que comer la perrita también. Venga, pequeñina, come un poquito. Mira la perrita, le ha aceptado bien la comida, ¿eh? Sí, vaya eructo se ha pegado. ¡Papi, ya hemos acabado! ¿Podemos ir a tomar el baño de espuma? Claro que sí, chicas. Recoger los platitos que yo voy a buscar el jabón. Ya lo tengo. Voy a dejarlo por aquí. A ver, aquí. Y ya está. Ahora me toca a mí. Y este, aquí debajo. ¡Ya acabamos! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí! ¡Baño de espuma! Muy bien, chicas. Ya encontré el jabón. Así que voy a ir preparando el baño. Mis Pupi, ven aquí con nosotras que vamos a darnos un bañito. Venga, un saltito y estás con nosotras. Muy bien, bonita. Ya estamos listas para el baño. A ver ahora cuánto tarda Papi. Por aquí está su ropita. Parece que tiene buena temperatura. A ver cómo se toman estas niñas lo de la niñera. Voy a ir por el jabón. Y vamos a echar un poquito por aquí. Y un poquito más para que haya bastante espuma. Por aquí. Y ya está. Y ahora a mover hasta que salga la espuma. Mmm, yo creo que esta espumita está allá. Les va a encantar a las chicas. Ya veréis. Chicas, el baño ya está listo. Voy a por vosotras. Y ya os tengo a los tres. Y ahora vamos a probar la espumita. ¡Yujú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, chicas. ¿Y quién va a ser la primera? Hermanita, por favor. Entra tú primero. Anda, que tú eres mayor que yo. De acuerdo. Yo seré primera. Pero antes de entrar, tengo que probar el agua. Y no me refiero a beberla. ¡Jejeje! Mmm, a ver. ¡Brrr! Está muy fría. Bueno, chicas. Tranquilas. Voy a echar un poquito de agua caliente por aquí. Y ahora veréis cómo está estupenda. Voy a ver cómo la ha dejado papi. A ver si no me caigo. Y ahora sí está bien. ¡Venga, bonita! Vente con nosotras. ¡Que te estamos esperando! ¡Vente con nosotras! Oye, ¿qué te parece si nos tumbamos y nos relajamos? ¡Me parece estupendo! ¡Hola, chicas! ¿Cómo lleváis el baño de espuma? ¿Estáis tranquilitas? Sí, estamos súper relajadas. Muy bien, chicas. Pues entonces, os dejo aquí y voy a hacer una llamada de teléfono. ¿A quién irá a llamar? Bueno, vamos a relajarlo. Bueno, chicas. Ya lleváis mucho tiempo en el baño. Salid y ponéos la ropita que viene alguien. ¿Ah? ¿Quién será? ¿Se irá a ir otra vez a trabajar? No creo, ¿no? Voy a salirme. Venga, todo el mundo afuera a ver quién es. Ay, con lo bien que estaba yo aquí. Vamos, que nos están esperando. Mira la perrita. Parece que tiene interés en ver quién es. Todavía estáis así. Poneos la ropita que está en las sillas. Allá voy. Una, dos y tres. Ya estoy lista. Venga, hermanita. Voy para allá. Una, dos y tres. Ya estoy lista yo también. Chicas, por favor, venid al salón que estoy aquí. Bueno, papi, ¿quién va a venir? Chicas, tengo malas noticias. Me han llamado del trabajo y tengo que ir. Y he llamado a una nueva niñera. Así que portaos bien. Oh, no. Otra vez niñera. Pero, ¿por qué te vas otra vez? ¿Otro domingo trabajando? Eso, eso. ¿Por qué trabajas hoy otra vez? Yo quiero que te quedes con nosotras. Y además, ¿qué niñera viene hoy? Chicas, me han llamado del trabajo y tengo que ir obligatoriamente. Y la niñera no la conozco. Me la ha recomendado un amigo y me ha dicho que es súper especial. Así que ahora veremos. Vale, pero ¿dónde está? Uy, uy, qué emoción. A ver si es buena. Porque de las anteriores que han venido, ninguna ha vuelto. Por favor, portaos bien y no hacerle bromas, ¿vale? Tiene que estar al llegar. Vale, no haremos bromas. Oh, debe ser ella. Voy a abrir la puerta. Pasa, pasa, por favor, que están aquí dentro. Hola, chicas. ¡Oh, qué guapa! Bueno, chicas, ella es Elsa y os va a cuidar hoy mientras yo estoy en el trabajo, ¿vale? Hola, Elsa. Hola, Elsa. Hola, chicas. Vais a estar muy bien conmigo. Ya veréis qué bien lo vamos a pasar. Sí, 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 sí. Sobre todo nosotras. Ya verás cuando le hagamos la bromita del zombie. ¿Cómo decís, chicas? Nada, nada. Cosas nuestras. Bueno, chicas, yo me voy que llego tarde al trabajo. Un besito por aquí y otro por aquí. Y por favor, recordad, portaos bien. ¡Hasta luego! Bueno, bonitas, ¿qué queréis que hagamos? ¿Ver la tele? ¿Colorear? ¿Jugar al escondite? Pues tenemos hambre. ¿Nos puedes preparar un biberón calentito? Eso, eso. Por favor, un biberón. De acuerdo. Aunque es un poco tarde, iré y os prepararé uno, ¿vale? Bueno, hermanita, ¿estás lista para la bromita o no? Claro que sí. Nos vamos a reír un montón. Y a ver si veo los biberones por aquí. Oh, están por aquí. Voy a cogerlos. Oh, ¿esto qué es? ¿Un perrito? Oh, qué perrita más bonita. Qué linda es. Te vas a venir conmigo y vamos a ir a ver a las niñas. Voy a coger los biberones. Y vamos, bonita. Vente conmigo. Chicas, ya estoy aquí. ¿Ah? Vaya, ¿y dónde han ido ahora? Bonita, ¿tú sabes dónde están, a que sí? Ah, que están jugando al escondite. Pues venga, llévame con ellas. Y la voy a descubrir enseguida. Quieta, quieta, no te muevas, que creo que vienen por ahí. Y ahora, si te ha gustado este video de historias de juguetes, si quieres que hagamos la segunda parte, dale al like y déjanos un comentario. ¡Hasta luego! Y ahora saludamos a...